Estás sufriendo y Abnón estaba sufriendo hasta el momento que se llegó a enflaquecer Y esto es a mí lo que me llama mucho la atención ¿Qué enfermedad te enflaquece, te debilita? ¿Qué enfermedad es esa? Ahora, me puse a investigar en la Biblia si Abnón era el único que sufría de amor O había alguien más y me di cuenta que sí Eran dos personas en la Biblia y no lo vas a ir a buscar tú, quédate y en Segunda Samuel Cantares 2.5 dice Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas porque estoy enferma de Esta mujer, ¿cómo lo hacen ustedes? Le ponen sentimiento Esta mujer de Cantares estaba enferma de amor Y Abnón estaba enfermo ¿De qué? De amor Pero me impresiona y me llama la atención que esta de Cantares dice Denme manzanas y denme pasas Ayúdenme Ahora me puse a investigar ¿Qué tiene que ver? ¿Qué chocon? ¿Qué? 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 ¿Parece popó de conejo? ¿Qué? O sea, pasas y manzanas ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué? ¿Esto qué? Me puse a investigar en la Biblia Si se usaban las manzanas y las pasas Y me di cuenta que sí Te lo voy a explicar Los soldados israelitas Cuando iban a la guerra Lo que ellos llevaban de comida Llevaban pasas ¿Por qué? ¿Por qué las pasas? Y es que las pasas ayudan en los intentos Para subir de peso De forma saludable O sea, que los soldados Como no podían comer Decían, esto aguanta Comamos para que no estemos flacos en la guerra Comamos para subir de peso ¿Y cómo estaba Abnón? ¿Flaco? ¿Pieso? ¿Seko? ¿Volta el que está a tu lado? Así no, así no Abnón estaba flaco Ya, 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 lo estás acusando Ya, ya, cómete la pasa Abnón estaba flaco Y dice que las pasas ayudan Para subir de peso de forma saludable Y también las manzanas Era otra cosa que llevaban los soldados Porque cuando iban a la guerra Necesitaban energía Entonces, esta mujer Esta mujer de Cantares Dice Susténtame con pasas Y confortarme con manzanas Porque estoy enferma de amor Ahora, me puse a investigar ¿Para qué se usan los nutriólogos? La dieta de manzanas y pasas Y me di cuenta Que estas dos combaten La anemia Me lo merezco Me lo merezco Si, estuve estudiando De verdad Gracias Estas dos frutas Estas dos frutas Los nutriólogos Los médicos Las utilizan Para poder combatir la anemia Entonces ¿Qué me da a entender a mí? Mira, me puse a investigar ¿Qué? Mira, la anemia Mira, ¿te pareces a estas mujeres Que están aquí? Y dirás Ah, ¿se parece a mí? La anemia Hace que todo tipo Mira, te voy a explicar Aquí viene La anemia Suele definirse Como una disminución De los glóbulos rojos En la sangre Sus síntomas son Palidez de la piel Y de las mucosas O sea Que te pones pálido Adelgazamiento Aceleración De la respiración Y ritmo cardíaco Me da a entender a mí Que Abnom Tanto como La mujer de Cantares Tenían anemia Estaban anémicos Porque Abnom dice Que estaba enfermo Hasta débil Hasta implorar Y Delgado Y esta mujer También de Cantares Estos dos personajes Tenían anemia Estaban enfermos Yo te ruego Que venga mi hermana Tamar Llega delante de mí Dos ¿Qué? ¿Qué? Ojuelas Para que coma yo De su mano Oye, escúchame aquí bien Suegra ¿Cómo hace usted La hojuela? Se baña En aceite Ah Como las fritangas Y me dice Es una fritanga O sea Que Abnom En vez de pedir Manzanas Y pedir pasas Pidió fritanga Palabra de Dios Para todos Dice Deja que venga Mi hermana Tamar Para que me prepare Unas empanadas Esto no lo digo yo Lo dice la versión Palabra de Dios Para todos Ahora Se pone peor Ahí te va ¿Por qué? Porque la nueva traducción Viviente dice Deja que mi hermana Tamar Venga Y me prepare Mi comida preferida ¿A qué voy con esto? ¿Por qué estaba Anémico Abnom Porque comía Pura fritanga Puras empanadas Pura chuchería Y tú dirás Ah pues fácil Ahorita ya no Ya no como fritanga Ya no Espérate Es que la fritanga Que te estoy hablando acá Te estoy hablando De un nivel espiritual La muchacha de Cantares Dice Denme manzanas Y denme pasas Y viene Abnom Y dice Dame fritanga Dame fritanga Estoy anémico igual Y dame fritanga Ahora tú dirás Bueno ¿Y cuál será la fritanga? Hoy en día Te la voy a contar ¿Vale? Lo que El caso de la vida real Un día iba yo A la secundaria Acaba de salir del segundo No, primer Segundo grado Iba yo caminando Y de repente Las muchachas Estaban media raras Veían un murciélago Mira, mira, mira El murciélago Y cargaban un libro De este vuelo Que dice crepúsculo Ay, yo quiero un murciélago Yo, yo, yo Ahí está el murciélago Ay, Edward Edward Ay, yo quiero ser un culen Pero allá Estaban consumiendo Fritanga Pura chatarra Que consumen En la televisión Pura chatarra Que consumen Con la música Que escuchan Pura chatarra Que consumen Con lo que tú juegas Te está llenando De basura Por eso Eres la persona Que eres Por eso Te cuesta orar Porque como no Consumes manzanas Y para ahí Tú dirás Ah, bueno Ahorita me como esto No, espérate ¿Sabes cuál es la manzana Y la pasa Es la Biblia Que tienes ahí Y algunos Ni trajeron Biblia Sigo, me detengo Se te olvida la Biblia Pero no olvidas El celular Ah, algunos Se les olvidó Señor los ayude En que todo era Yo quiero tener Un sugar daddy Porque hay gente Porque hay señoritas O hombres también Que buscan mayores Porque como no trabajan Y siguen de flojos Quieren que alguien Los mantenga Ay, no Es que O sea No hombre Es que Es que no No puedo En vez de decir Ah, voy a Voy a trabajar Para superarme Y ganarme lo mío No, mejor me busco Alguien que me sustente No me importa Que esté bien viejo Yo me entrego Y ahí andan De repente Cantando Me acuerdo Cuando salió Esa que decía Si con otro Pasas el rato Feliz en los ¿Qué saben? No sean tampoco De hipócritas Que No, no, no ¿Por qué te reíste? Porque sabías Que decía la canción Ah, ya me gustaría Que sean felices Los cuatro A ver cómo les va a dar Sida les va a dar Por eso está La juventud Como está Dime qué ves En la tele Dime qué escuchas En la música Dime qué juegas Dime qué haces En tus tiempos libres Y yo te diré Qué tan espiritual eres En otros lugares He llegado yo A predicar Y los que están En staff Los que organizan El campamento Los que hacen El congreso No son jóvenes Son adultos Y los jóvenes Sentadotes Aplastados Y le dices tú Este vamos a alabar A Dios Párate Ah ¿Sabes por qué Hace esto? Porque tiene anemia No anemia Tal vez en su cuerpo Pero si espiritual Que está tan débil Que no puede alabar A Dios Porque jóvenes Que vamos a orar Ay Orar Anemia Porque como Pura chatarra Espiritual Consumes Solamente Eso vas a querer Más chatarra En vez de leer La palabra Pero mira Me encanta Cuando llego a un lugar Como acá Que le dices Vamos a alabar a Dios Si no necesitamos Tener que ¿Y quién vive? Y a su nombre Y a la juventud Ni sabían Qué decir Algunos No